¿Cuántos años tiene el Señor? Los vividos ya no los tengo, como no se tienen las monedas que se han gastado. Me asombra esta respuesta de Galileo. En realidad, yo querría preguntarte a vos, ¿cuántos años tenés? Pero que me respondas como Galileo, no los que has vivido, porque esos lo has gastado como el dinero que pasó por sus bolsillos. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto crees que tenés por vivir? ¿Cuánto de tu vida activa? ¿Cuánto de tu vida pasiva? ¿Cuánto de tu sexo pleno? ¿Cuántos te quedan? Y entonces, ahora que en tu mente estás como esbozando la respuesta, te digo, ¿qué es lo que haces con ellos? ¿Qué haces con los días, los minutos y las horas que son los únicos e irrepetibles que te quedan en cada momento? ¿Cómo los gastás? ¿Cómo los utilizás? Vanamente los hombres a veces creen que el tiempo pasa, sin darse cuenta que los que pasan son ellos. Aprovecha el hoy, deja el ayer, no esperes el mañana que quizás nunca llegue, sé realista, elegí el aquí y ahora, y de ahí toma lo mejor para vos. Y para los demás también, no lastimes ni te lastimes, no pierdas tu vida. Y para los demás también, no pierdas tu vida. Y para los demás también, no pierdas tu vida.